Bueno, voy a aprovechar para hablar de algunas cosas que comenté el otro día, pero bueno, como se oye mal el audio. El sistema de Shading en general funciona de una manera muy sencilla. Tenemos una luz direccional y en este juego siempre tenemos una única luz direccional. En este caso sigue la dirección de la antorcha, de esta de aquí. Bien. Y cuando nos movemos lo suficiente hacia otro sitio, veis como deja de hacer casa una antorcha, deja de hacer caso, no de acercarse, de hacer caso a una antorcha y empieza a hacer caso a la otra. Si no me... a ver... vale, sí, bueno, es sutil como un elefante en una guardería. Pero sirve, es decir, tú nunca vas a estar así tan cuidadosamente durante el juego, tú te vas a estar moviendo y el efecto es que cuando estás cerca de una luz, tus sombras hacen caso de la luz que está más cerca. Y eso es una decisión y está muy bien porque el tener una sola luz direccional... Eres muy amable, sí, 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 literalmente. El tener una sola luz direccional lo que hace es que los bordes de lo que es la silueta del personaje estén muy definidos. Y para un estilo así, pues eso es muy importante. Y nada, lo que se hace es calcular con las normales de cada vértice, según su posición con la luz, hay un gradiente, ¿no? De cómo de alineadas están con la luz, con esa dirección. Y... Y se hace un... Se marca un threshold, un límite, y de ese límite para arriba es blanco en una máscara. Es uno y de ese límite para abajo es cero. Es como si aumentaras el contraste al máximo. Una vez tienes esa máscara, asignas un color para la luz y un color para lo oscuro. En el caso de la piel, pues tienen ese color para la piel en luz, para la piel de Link en luz, y otro color para la piel de Link en oscuridad, en sombra. Una excepción son los ojos. Los ojos no siguen esta regla, son siempre blancos y negros, o del color que los hayan hecho, pero no siguen esta norma, porque seguramente hicieron pruebas y quedaban feísimos, así como grises o en algunas circunstancias demasiado oscuros. Y no quedan mal. De noche vamos a notar cuando lleguemos, vamos a llegar de noche, y vamos a notar como los ojos siguen siendo blanquísimos y se ven un montón, como si estuvieran faros. ¿Qué podemos hacer? Esa mirada no trae nada bueno. Fijaos eso sí en el blanco de los ojos. Y disfrutad de las caras de Link en esta escena.